Seguimos con el curso de CorelDRAP Ahora vamos a ver el tema Relleno Uniforme Esta ventana ya la conocemos Vamos a poner el nombre de nuestro archivo Practica 03 Vamos al tamaño Que sea 4 Es muy importante El tipo de medida, centímetros La resolución de nuestra imagen Vamos a ponerle 150 PPP Ya tenemos Y empezamos a trabajar Vamos a dibujar rectángulos Para poder Colorearlos Un rectángulo lo podemos colorear Desde la paleta de colores Haciendo clic en cualquiera de los colores Ahí tenemos mas colores También Podemos agregar mas paletas Como vimos en el tema numero 1 Agregar mas paletas de colores Para tener mas variedad de colores Al momento de diseñar Ahí tenemos una paleta Y si nos damos cuenta Esta paleta contiene mas colores que la Preterminada Muy bien Esa es una manera de colorear nuestros objetos Vamos a dibujar otro rectángulo Para ver otra forma Para ver otra forma de colorear Vamos a la herramienta Relleno Uniforme Nos vemos su ventana Escogemos un color Y aceptar De esa manera también podemos dar color a nuestros objetos Vamos a explicar ahora Que consiste esta ventana de relleno uniforme Tiene varias opciones Para poder configurar Dibujamos otra vez el cuadrado Un rectángulo Color uniforme Y ahí vemos Tenemos las paletas En este caso tenemos una paleta CMYK Podemos agregar mas paletas de colores Y vemos como cambia Es en este caso una paleta gris Bueno lo vamos a dejar como estaba de forma pretel Tenemos también los mezcladores Los modelos de color CMYK y RGB Son los mas utilizados RGB trabaja con tres colores Rojo, verde y azul Rojo, green y blue Ahí tenemos y cambiamos los valores Cambia color También tenemos CMYK que trabaja con cuatro colores Sea, magenta, hielo, amarillo y negro También tenemos los modelos Que podemos ir arrastrando con el mouse Y va cambiando el color Como vemos ahí También cambiando los valores Cambia el color que se muestra ahí En esa parte donde indico Muy bien Vamos ahora a capturar un color Quiero capturar el color del rectángulo de arriba Con la herramienta Cuentado Octas Y ya tengo los dos objetos del mismo color Nuevamente activo la ventana Nuevamente activo la ventana Modelos También ya como les dije Moviendo el mouse Va a cambiar el color Podemos añadir otra paleta Tenemos opciones aquí de intercambio de colores En este caso Simplemente vamos a aceptar Eso es todo en este video tutorial No se olviden de dejarnos un like Y que Dios les siga bendiciendo No se olviden de dejarnos un color Que no te olviden Como ven Necesitamos un color Que me hagas más Que no te olviden de dejar Que no te olviden de dejar